Autoridades belgas encontraron 15 kilos de explosivos tipo TAP, 50 litros de acetona, 30 litros de agua oxigenada, detonadores, una maleta cargada de tornillos y tuercas, así como material para confeccionar artefactos, incluido ventiladores. Así lo informó el fiscal federal Frederick Van Lieu en conferencia de prensa, presuntamente para cometer otros actos terroristas en ese país europeo. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz Arturo Ramírez Hernández.